Muy buenas herpicos y herpicas, hoy les traigo un nuevo vídeo en el cual os voy a enseñar una página web donde podréis descargar los opening de los animes, los opening, los ending y el pack de sonidos es decir, la música que ponen de fondo, algunos efectos de sonido que hacen, tricuad Bien, la página se llama Hongaku no Basso Creo que la he pronunciado bien Esta página ya de por sí, en el momento en el que te metas, te va a salir una radio Justo aquí, yo la tengo pausada, pues aquí no moleste, aquí no entiendo El caso, aquí están los opening de los animes, por desgracia no de todos pero sí de los que están en emisión, o de los que acaban de acabar y de muchísimos animes que hay actualmente Por ejemplo, hay un opening que a mí personalmente me encanta, que es el de Boku no Hero Vale, voy a buscar Y aquí me sale el ending y el opening Le doy al opening y aquí me sale el link para descargar de este Me asusta con la radio, eh La verdad, no me esperaba que iba a saltar El caso, aquí tengo el link de descargar con mega Por desgracia, pues te sale la mierda esta Me doy el adflip, pero bueno Que se evade La calidad del sonido de los opening es inmejorable Son los opening completos, es decir, son las canciones originales No son la típica musiquilla esa que dicen Opening de no sé qué Y en realidad cogen el opening de la serie Lo ponen varias veces Para que rellene unos 4 minutos Y eso es como, vaya puta mierda es esta Dame la ocasión original, please Y esta es la canción original de todos los opening que puedas pillar Ya digo, no están todos Por ejemplo De Mirai Nikki, pues no hay High School ahí El DXD Pero no está el OCD No está el High School OCD Ya digo, no están todos Pero sí están muchos Y los que están merecen la pena De hecho, en la página principal La página principal salen los últimos que han salido Vienen tanto opening como ending Como soundtrack Es decir, la banda sonora La música que usan de fondo en varias partes y tal Y la verdad es que está bastante bien Esta página, vale La conocí gracias a The Haze of Jump Un saludo desde aquí Cabroncete Pásatelo bien este verano Que te conozco Y bueno También hay algunas cosas que no son de anime como tal Por ejemplo, Miku No tiene un anime Pero es una Vocaloid Y podéis encontrar aquí música de Vocaloid Pero ya está Ha sido un vídeo gordito Así que si te ha gustado Dale a like, suscríbete y comenta Adiós Blastoff Blastoff LEMP Me 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 ¡Gracias!